aguacate para 25 personas de buen diente 2 kilos y medio de pescado picado y le vamos a echar el jugo de 50 limones miren que se nos vaya curtiendo vamos a dejar unos 50 minutos darle vuelta a cada 10 minutos ahora echamos unas 15 bolitas de cilantro en bola lógico no un masito de cilantro fresco le van a echar dos chiles habaneros le van a echar tres serranos quita la semilla si quieres opcional le vas a echar 100 mililitros de salsa capitán gourmet oscura o de la de tu preferencia si usas una picosa saca un habanero le vas a poner 50 mililitros de jugo magui y 20 de inglesa tipo inglesa y ahí le vas a echar un choc de clamato al modo que te llegue a la mitad para que salga bien licuadito miren nomas que hermato vamos a estar allá y lo vamos a pasar a licuar bien licuado por hoy tercera vuelta o sea a los 30 minutos cada 10 minutos le vamos a poner sal al gusto y ahí nos va a empezar a devolver el jugo de limón y se va a empezar a poner más blanco en si el limón ya está curtido ahí nomas hay que que nos devuelva y la sal que se cubre al gusto es mucho pescado dos y medio vamos a ir dando vuelta miren ya que suelta el caldito con la sal que te devuelve la leche de tigre de todos como dicen para perú aquí la vamos a decir leche de almendras leche de almendras vámonos leche a la cebollita morada para que se nos vaya curtiendo se lo puedes tirar el líquido es opcional en este traste recipiente bol como le llame vamos a echar 750 de tomate y 750 gramos de pepino miren nomas le vamos a poner el pescado con el cebolla morada y con todo miren así nomas y lo van a incorporar bien antes de incorporarlo le puedes echar el licuadito miren es nomas todo que no quede nada papá y le van dando vuelta le van dando vueltecita que se vaya incorporando todo todo bien aquí que haga su saborcito rico y ahorita le falta otro toquecito que ahorita verán y lo bueno está bien bueno garantizado por la pelique ya que está incorporado todo miren para los amantes del aguacate hay muchas personas que les gusta mucho el aguacate no sé por qué no a mí también a mí también me gusta mucho es que es muy bueno el aguacatito es muy bueno le fui les dije a los arbañines les gusta el aguacate y dijeron más para los amantes de aguacate ahorita vamos a probarlo quieren que saquen los arbañines díganme que sacamos a todo y pues miren una tostada con mayonesa este ceviche se llama en el aire porque es para para la raza acá para los que andamos acá trabajando digo la amigos yo es el que menos agua no de la bañilería pero que ando y en el aire se llama sonre sirvanse pues sirvanse palo sirvanse palo así no nos comíamos allá en el novio sonora tonichi en el aire así miren que chorré el caldito pues no bro si andan los trabajadores miren todos los trabajadores sirvanse sirvanse ando pablo hasta aquí no no pueblo no a ver el aire el Andalsa hay más que no está ahí wy